Tu mañana, by Cachicha Este congreso del pueblo, profesor Juan Bosch, de la fuerza del pueblo, se está realizando en un contexto muy especial que todos conocemos, ¿no? Estamos celebrando un congreso que va desde, formalmente, se inaugura el 6 de noviembre, día de nuestra Constitución, y concluye el 27 de febrero de 2021, del año próximo, ¿no? Cuando ya se cierran y tendremos todos los documentos de las 17 mesas temáticas que se abrieron, ¿no? Y le diré que, miren, hay un entusiasmo, yo mismo estoy sorprendido, porque estoy, formo parte orgánica de la mesa número 8, que es la de Política Nacional y Rol de Oposición. Y me sorprendió el hecho de que cuando un domingo aperturamos el chat de esa mesa, me sorprendió la cantidad, fundamentalmente, de jóvenes profesionales, de trabajadores, de profesionales en general, mujeres, fundamentalmente también, y me impactó de manera, con muchos regocijos, por el hecho de que eso es una indicación de la necesidad de que en la República Dominicana, así lo percibo, de que en la República Dominicana hagamos una refundación del sistema de partidos en la República Dominicana. Y yo no quiero, con esto que voy a decir, ofender, pero creo que es un registro que hay que tomar en cuenta. Ahora, el Partido Reformista, el PRD y el PLD, que fue fundado por ese ilustre ciudadano, no solo de República Dominicana, sino de América, el profesor Juan Bosch, recuérdense que surgieron en el contexto de la Guerra Fría. La novedad de esta constitución ya formal de la Fuerza del Pueblo como partido, liderado por el expresidente, el doctor Leonel Fernández, es que nace en el siglo XXI, pero nace en este contexto de crisis múltiple. Tenemos crisis económica, financiera, crisis social y crisis sanitaria. Pero tenemos además otros aspectos que en el lenguaje del organismo internacional se llaman cambios tectónicos como el tema del cambio climático, que hay que tomarlo en cuenta como un aspecto que está incidiendo en la reconfiguración del planeta y además es un tema de sostenibilidad del desarrollo. Entonces, miren, esas 17 mesas temáticas van a ser los documentos constitutivos de la Fuerza del Pueblo. Van a ser el cuerpo doctrinal de ese partido, que repito, va a ser un partido del siglo XXI. Bueno, es la primera vez a nivel mundial, no solo de República Dominicana, que se va a celebrar un congreso de manera virtual. Don Inocencio. Sí, a su orden. Eduardo Andújar de este lado. Muchas gracias. Agradecerle por que esté con nosotros el día de hoy y decirle que lo admiramos y lo respetamos, ¿verdad? A mí me gustaría preguntarle, ahora que usted menciona las 17 mesas temáticas del primer congreso, profesor Juan Bosch, y menciona también el tema de la virtualidad, ustedes han incorporado o hemos incorporado un elemento importantísimo, que es la participación ciudadana en estos foros temáticos para que puedan ser parte de la construcción de un partido, que el lema es no un partido para las elecciones, sino para las futuras generaciones. Entonces, me gustaría que usted pudiera exposar estas ideas en concreto. Qué buena pregunta, porque me permite efectivamente poner en perspectiva, en proyección, lo que debe ser un partido que se enfrenta a los grandes desafíos del siglo XXI. Bueno, un gran desafío del siglo XXI, y ya lo ha mostrado esta crisis sanitaria, es que, como dice el sociólogo alemán, ya fallecido, Ulrich Beck, él no habla en sus libros de cambio ni de transformación, sino de metamorfosis, es decir, el mundo se está transformando, se está metaforceando de manera acelerada por los fenómenos que hemos mencionado. Estamos hablando de que nosotros, que se ha incurso la cuarta revolución industrial 4.0, que tiene como base la denominada inteligencia artificial, que ya los países que están más avanzados en materia de la cuarta revolución industrial ya forman parte como instrumento de sus políticas públicas. Lo menciono para el caso, por ejemplo, de esta pandemia en los países asiáticos, que no solamente enfocaron el tema de la pandemia desde un enfoque sanitario, sino a través de la big data y de la informática. Y la big data tiene que ver con el uso de los grandes datos, el tema de la interoperabilidad de los datos, que tiene que ver con que usted no enfoque los problemas, ahora, en esta era, de las políticas públicas, desde una perspectiva estrictamente sectorial, sino que hay una necesidad de interpenetración de los distintos sectores, una coordinación sectorial, que inclusive, yo lo decía en el Ministerio de Economía, deben reflejarse objetivos sectoriales en el presupuesto. Es decir, con esto que estoy diciendo, ya es un solo elemento para que efectivamente podamos captar de que nosotros estamos ante una nueva situación para el enfrentamiento de los temas de desarrollo. Y con respecto a ese tema importante que usted ha señalado, el tema de la participación, yo le diría lo siguiente, no es ahora, hace ya años, que los estados no están en capacidad, es decir, el estado como aparato, porque el estado somos todos. Hay un estudio de CEPAL, de febrero del año 2012, que se denomina, que se titula El Estado Abierto en la Era de la Igualdad, cuya tesis central de ese trabajo de CEPAL es que el estado no está todo el tiempo en el territorio, sin embargo, los ciudadanos están todo el tiempo en el territorio. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Lo que quiere decir eso es que si no incorporamos de manera participativa a todos los ciudadanos en la solución de los problemas, el estado como aparato, como expresión jurídico-política de la sociedad, los problemas, las políticas públicas que los estados ponen en ejecución no serán posibles de abordarlas con la efectividad que se requieren si usted no incorpora a los ciudadanos. Bueno, pues eso se traslada a los ciudadanos, es decir, a la participación de los ciudadanos. ¿Qué va a ser la fuerza del pueblo? La fuerza del pueblo va a combinar el enfoque vertical con el enfoque horizontal. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que, lógicamente, tú tendrás una estructura dirigencial, pero la fuerza del pueblo va a llevar sus políticas partidarias y además va a llevar las políticas públicas del gobierno a nivel de todas las comunidades que componen la República Dominicana con una participación efectiva no, no, como usted lo acaba de decir, de manera correcta, no para un proceso electoral, sino con una visión de que el ciudadano se incorpore a participar con deberes y derechos en la construcción de las políticas, en la ejecución de las políticas públicas en el territorio. Inocencio, Manuel Cruz de este lado, Inocencio, un gran placer tenerle aquí con nosotros. Un gran placer, Manuel. Inocencio, mire, cuando usted me habla del siglo XXI, usted definiendo lo que va a ser este congreso, este partido, automáticamente yo pienso en Peter Drucker, yo pienso en Bauman, yo pienso en Arari, cuando me hablan del siglo XXI en eso que yo pienso, ¿verdad? Sin embargo, cuando yo entonces caigo aquí en lo que usted me plantea el siglo XXI, es Leonel Fernández. O sea, entonces quisiera preguntarle, mire, Joseph La Palombara, que usted seguro que lo conoce, politólogo estadounidense, decía, que un partido moderno, dentro de todas las características que tiene, la más importante de ella, debe ser que el partido rompa la arquitectura de su líder. O sea, que la visión de ese partido no esté a merced de lo que piense un líder. Un grupo de gente se está yendo del PLD porque se resiste a aceptar la visión de Danilo Medina y sin embargo, yo quiero que usted me explique cómo es que la fuerza del pueblo puede llamarse partido del siglo XXI si desde ya sabemos que en el 2024 Leonel Fernández va a ser el candidato de ese partido y que además de eso prácticamente es el dueño de ese partido. Yo quiero que usted me explique ese concepto a ver si yo estoy equivocado. Bueno, las 17 mesas, Manuel, son la expresión del objetivo precisamente de romper con una visión tradicional de la política y de estructuración del partido político. mire, ningún pueblo usted es un intelectual que yo admiro ningún pueblo se desmarca de su sistema cultural. Usted bien sabe que los países de América Latina surgieron en su proceso de descolonización con líderes fuertes precisamente por los temas de las características diferenciales entre el mundo occidental desarrollado y los países que recién salían de los procesos de descolonización a través de los procesos de luchas por la independencia de nuestros países latinoamericanos y caribeños. Bueno, un fenómeno un fenómeno que no lo decido yo ni lo decide usted ni lo decide no podemos es decir se forma parte del desarrollo histórico tiene que ver con el mesianismo el caudillismo el autoritarismo. Yo no creo que en el caso del expresidente Fernández yo que le conozco desde desde porque me dio clase en segundo de bachillerato de historia universal teniendo 21 años y si ya era un intelectual yo no creo que el presidente Fernández se convierta en el caudillo porque efectivamente esta 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 estructuración del congreso es un mentis precisamente a a esa visión mesiánica y caudillista de dirección del partido político y cuando y le estamos dando para tomando en cuenta de que de que los las estructuras sociales no se cambian de la noche a la mañana ni se cambian las estructuras mentales ni los sistemas culturales le estamos precisamente dando estamos adecuando ese proceso de construcción de la fuerza del pueblo con ese nivel de participación que hablábamos hace unos momentos precisamente para poder romper con ese con ese fenómeno que lógicamente no se puede romper de la noche a la mañana con ese fenómeno yo diría de líder único inocencio pero déjeme déjeme concluir esta idea con esto sí a cuando Juan Bosch estaba era el líder máximo del partido de la liberación dominicana a Bosch se le llamaba caudillo y se le llamaba de que era un partido intolerante caudillista y era todo lo contrario es decir todo lo contrario porque había métodos de trabajo había una base teórica de los métodos de trabajo y había métodos de trabajo y yo siempre dije que en la construcción del sistema de cooperación internacional el ministerio de economía que me tocó dirigir en mi responsabilidad que tomando en cuenta al antiguo PLD que el PLD no necesitó de consultores externos para construirse se construyó el mismo con el pueblo dominicano bueno pues eso es lo que va a hacer la fuerza del pueblo construirse a partir que lo hemos echado hacia un lado es decir hemos en general el neoliberalismo ha llevado a que los partidos no se centren en las necesidades del pueblo sino que el partidismo el liderazgo de partido solo emita en su discurso lo que el pueblo desea escuchar bueno pues eso es un tema largo pero es producto precisamente de toda esta de todo este extremo que llevó el modelo neoliberal del capitalismo a nivel global y eso se reflejó en los partidos políticos nosotros queremos precisamente la concepción que se tiene para romper con ese paradigma y que nosotros podamos recuperar precisamente una comunicación horizontal con el pueblo el hecho de que el presidente Leonel Fernández pueda ser el próximo candidato no se sabe porque ahora que estamos desarrollando el congreso y lo vamos a inaugurar les repito el 6 de noviembre eso todavía no está definido porque estamos en congreso ¿no? pero lógicamente usted no puede obviar que estamos en presencia de un liderazgo no solamente reconocido en términos nacionales sino un liderazgo reconocido a nivel global porque lo viví yo mismo en mis responsabilidades oficiales como viceministro de cooperación internacional a nivel internacional prácticamente en los 5 continentes Inocencio finalmente una pregunta Víctor quiere hacerle pero antes de la pregunta de Víctor final agradecerle verdad la gentileza de compartir con nosotros y solo decirle una cosa como joven siento que el esfuerzo que están haciendo es un esfuerzo interesante el tema de definir por mesas aperturar y si logran corregir los errores del viejo partido entiendo que tienen futuro ojalá que el presidente Fernández usted que es sociólogo y sé que él es una persona también de luces podrá interpretar el contexto sociológico que vive la república dominicana en este momento y si lo hace y el presidente sorprende a lo que como Manuel y muchos creen que él se va a imponer y dicen pues fíjense que no yo me dedicaría a mentorear esto y ser un referente oye se va a casar con la gloria y se los digo porque es el sentimiento de la sociedad que se impone así que los saludos los felicito yo creo gracias por esas palabras yo creo que debemos esperar yo creo que no nos debemos adelantar a los acontecimientos esas 17 mesas repito son una expresión de ese enfoque de romper con estructuras atávicas y con secciones clientelistas del pasado y yo inclusive estoy en la fuerza del pueblo precisamente porque tengo la firme convicción de que porque nunca he sido partidario del enfoque donde el partido se desconecte de las necesidades reales ¿no? aquí están aquí están los resultados de una encuesta que ha hecho el programa de las Naciones Unidas para el desarrollo con lo que tiene que ver con impacto de la pandemia y estamos hablando de que una encuesta de 6.359 hogares y estamos hablando de que el 76.7% de los hogares en esa encuesta señalaron incertidumbre con respecto a su acceso a los a los alimentos ¿no? es decir ya el 76.7% de los hogares en República Dominicana tienen un alto grado de incertidumbre de si van a poder sostener a sus familias porque en distintos porcentajes uno señala por reducción de salario otro porque han perdido el empleo pero señores esto es un factor un elemento de carácter social y político de envergadura el hecho de que nosotros empobrezcamos esta pandemia por su impacto económico empobrezca a una gran franja de los hogares dominicanos y ustedes saben como lo decía el profesor Juan Bosch que un problema una crisis económica genera una crisis social y una crisis social genera una crisis política Don Inocencio finalmente y valorando todo el espacio del tiempo y las orientaciones usted ha dado aquí cátedras porque no es solo fuerza del pueblo sino la dimensión sociológica y de las ciencias políticas de nuestro quehacer y pero sabe que no hemos tocado el tema de que aunque usted nos señaló que el congreso inicia formalmente el día 6 de noviembre en el simbolismo del marco del día de la constitución dominicana de cara precisamente a esa gran causa social que tuvimos que atravesar de parte de eso de estas intentonas en contra de la constitucionalidad y la institucionalidad de nuestro país pero en el calendario del congreso cuando se tiene definido la selección o la elección de las autoridades y si usted ve espíritus de 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 combinar el el pensamiento de lo tradicional y y maduro con nuevas generaciones si mire el el presidente el presidente Fernández ya nosotros tenemos ya de semanas atrás una membresía de manera extraordinaria de 11 mil miembros escritos en la fuerza del pueblo el presidente Fernández ha planteado que él aspira a que a la fuerza del pueblo ingresen 500 mil jóvenes porque al final ahí es que está el futuro y el presente de la de la república dominicana el congreso como dijimos empieza formalmente porque ya estamos discutiendo en las mesas temáticas en las 17 mesas temáticas que ya están conformadas con su con cientos y cientos de participantes que no solo son miembros sino que también pueden opinar ustedes pueden opinar eh eh sin con voz pero sin voto y esas y esas opiniones van a ser tomadas en cuenta también si son opiniones pertinentes ¿no? que aporten al debate eh el y el y el congreso concluye como dijimos el 27 de febrero ya ahí van a estar eh listos los documentos de las 17 mesas temáticas le menciono uno eh aparte del que yo estoy participando de manera orgánica porque cuando hablo de manera orgánica es que no puedo participar de manera orgánica en varias mesas eh puedo participar con voz y voto en una por un problema legal de que solamente puedo votar en una sola mesa pero puedo inscribirme en función de mi capacidad de manera con voz en otras mesas pero sin votar eh y y y y y ya el 27 van a estar listos los documentos que yo diría que sería el cuerpo doctrinal de la fuerza del pueblo y mencionarle uno para que veamos que nos estamos conectando con los desafíos de la era y es la la mesa de ciencia tecnología innovación para mencionarle solamente una de las 17 mesas aparte de de la de política nacional y de oposición eh y ya a partir del mes de eh marzo febrero o marzo eh empiezan las los preparativos para la elección de la dirección central y posteriormente de la dirección política de la fuerza del pueblo y ya entonces ese en ese momento que es realmente concluye de manera formal el congreso con la elección de su dirección nacional y su dirección política hay eh eh hay normas eh que están escritas de que nadie se puede se puede promover durante todo este proceso de discusión de las mesas temáticas ¿no? eso está terminantemente prohibido pero también está también terminante prohibido durante el proceso simple y llanamente el el conjunto de la membresía de la fuerza del pueblo es la que va a determinar si usted es miembro de un organismo o de otro bueno Inocencio muchísimas gracias por haber estado con nosotros en tu mañana este espacio siempre estará abierto para ustedes ojalá y tenerlo aunque sea semanal por aquí tu mañana bye cachicha ojalá y tenerlo Gracias.